A pesar de las denuncias de lugares donde se vende de manera clandestina alcohol o se ejerce la prostitución, el Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial se ve atada de manos al no poder hacer nada por falta de leyes o reglamentos municipales que sancionen a los dueños de esos lugares, señaló el coordinador de esa área del Ayuntamiento Andrés Pavón. Agregó que por denuncia al 066 revisaron una casa particular ubicada en la 11 Sur entre Quinta y Décima Avenida, donde encontraron a varias damas que salieron huyendo al ver a los verificadores, pero no encontraron venta de alcohol, aunque piden que la ciudadanía continúe denunciando estos sitios. Mira, existen reglamentos, existen leyes, el cual nos regimos nosotros, no podemos ser, pues, abusar de ellas, no podemos entrar a una casa que sea particular, como bien lo acabas de decir, y si están haciendo alguna fiesta privada, ellos pueden decir que están haciendo reuniones familiares, pero voy a oír ahorita, si gustan acompañarnos, vamos a ver realmente qué está sucediendo en esta casa habitación y si hay alguna queja o sugerencia, pues bueno, la podemos llevar y canalizar en este departamento, no podemos llegar e infringir la ley, ¿no? A nosotros nos compete reglar y reglamentar las leyes que nos rigen aquí en el estado de Quintana Roo y en Cozumel. Señor, esta persona ha sido agarrada vendiendo bebidas embriagantes de manera clandestina, se llama Freddy y es conocido en este ambiente de vender bebidas de manera clandestina. En esta administración no he tenido yo ninguna queja, ahorita lo que estamos, vamos a verificarlo y si es así, si está ingeriendo alguna ley o están ingeriendo bebidas alcohólicas, tiene que, pues, alguien que esté consumiendo decir que está comprando ahí alguna cerveza. Sí, mira, le estamos dando seguimiento, como te comentaba, a todas y cada queja que está al 066, ahorita sabemos que es una propiedad privada, hablamos con el señor José Canul, él me comentó que pasáramos, entonces abrimos los verificadores, lo que son los verificadores, está unas cervezas, no veo que sea, que estén vendiendo algo, pero él comentó que las veces que quisiéramos venir a checarlos, pues los checáramos, entonces le estamos dando seguimiento a estos casos de clandestinaje. Vuelvo a repetir, toda la gente que siga con la educación de denunciar para que podamos llevar a cabo el frontal combate contra el clandestinaje a Ginecilla de Cozumel. Todas las denuncias están llevando a cabo y las que no nos competan a nuestro departamento las estamos coronando en las diferentes áreas y en las diferentes direcciones del Ayuntamiento Municipal. Señor, hay unas damas que huyeron, ¿por qué se fueron? Ya cuando llegamos y hablamos con el señor José Canul, pues él nos dijo que pasáramos amablemente, hay que estar pendientes de ellos y pues bueno, sobre todo que pasó, nos dio chance de pasar a su departamento y cual pues no encontramos nada fuera de lo normal, dos personas con él. Canal 10, Jorge Cubo. Gracias. 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 Gracias.